El nivel de contaminación de la Tierra se ha elevado en el último tiempo y las consecuencias son Irreversibles Pero, ¿qué es el efecto invernadero y cómo se produce? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar la vida La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llega a la corteza terrestre Manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados Celsius Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie La temperatura media de la Tierra sería menos 18 grados Este es un proceso natural que se produce cuando la radiación solar es absorbida por algunos gases en la atmósfera Y nuevamente es devuelta hacia la superficie exterior del planeta resultando en un aumento de la temperatura ¿Cuáles son los gases naturales responsables de este fenómeno? La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales Siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen gran parte de él Sin embargo, otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono Son los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos Estos gases no son los únicos Actualmente y desde la revolución industrial Se empezaron a sumar gases de origen antropogénico Como los halocarbonos y las sustancias que contienen cloro y bromuro De las que se ocupa el protocolo de Montreal Además del dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el metano El protocolo de Kioto aborda gases de efecto invernadero Como el hexafluoruro de azufre, los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos ¿Por qué aumentan los gases del efecto invernadero? Hay tres razones principales La quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural La deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos Que absorben el dióxido de carbono Y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales Todo esto provoca el desequilibrio de este fenómeno natural El cual se convierte en algo dañino para el planeta Y lo conocemos como efecto invernadero negativo Pero, ¿cuál es la incidencia del hombre en este efecto invernadero? Con nuestras actividades diarias y por sectores de actividad Las fuentes de emisión de origen antropogénico son Electricidad y calefacción 25% Agricultura y otros usos del suelo 24% Transporte 14% Industria 21% Otras fuentes de energía 10% Y edificación 6% Estos suben hasta la atmósfera y quedan retenidos Impidiendo que el calor que sube de la superficie Puede ser expulsado correctamente por la atmósfera Y se queda retenido Produciendo una aceleración del aumento de la temperatura en el planeta Y provocando el calentamiento globo ¿Y cuáles son las consecuencias del efecto invernadero? Como una manta que rodea al planeta Los gases invernaderos evitan que la energía de la superficie terrestre escape al exterior Los gases invernaderos existen de forma natural Y son imprescindibles para la vida en la Tierra Pero sus cantidades en aumento Están elevando la temperatura de la Tierra A unos niveles que están alterando el clima Y con él el equilibrio de todo el sistema natural Provocando lo siguiente Aumento considerable de la temperatura del planeta Incremento del impacto de la radiación solar Cambio climático Causando fríos más crudos y veranos más intensos con temperaturas más elevadas Más lluvias y tormentas en zonas que suelen ser poco húmedas y lluviosas Afectación de ecosistemas debido a los cambios climatológicos y ambientales Sequías e incendios forestales Eroción del suelo y pérdida de la fertilidad para cultivar Derretimiento de los casquetes polares y glaciares Y un aumento del nivel del agua en océanos, mares, ríos, estanques, lagos Pero, ¿podemos revertir la situación? ¿Podemos revertir la situación? Sí Con vistas hacia un desarrollo sustentable, estas son unas posibles soluciones Es preciso disminuir las emisiones de dióxido de carbono Y para ello debemos optimizar la eficiencia de energía en los vehículos Y los sistemas de calefacción e iluminación domésticos Desarrollar fuentes de energía que sustituyan a los combustibles fósiles Como ser celdas fotovoltaicas Parar con la deforestación de los árboles Ya que estos son grandes consumidores de dióxido de carbono Lo cual captaría las emisiones de este gas Retirar poco a poco la producción de CFC Que retardará el calentamiento global Y así también recuperar el gas metano Generado en depósitos sanitarios y evitar pérdidas de gas Entre las intervenciones gubernamentales Podemos mencionar varios protocolos de gran interés Uno de ellos es el Protocolo de Montreal Es un protocolo que se firmó en 1987 Con el fin de proteger la capa de ozono Y que entró en vigor en 1989 En el cual los países se comprometieron a reducir la producción Y el consumo de numerosas sustancias Que la afectan como los CFC Otro protocolo de gran interés Es el Protocolo de Kyoto Se adoptó en 1994 Pero recién en 2005 Entró en vigor Se trata de un acuerdo internacional Que tiene por objetivo Reducir las emisiones de 6 gases De efecto invernadero Que causan el calentamiento global Los gases son El dióxido de carbono El metano El óxido nitroso Y los otros tres Son tipos de gases industriales fluorados Los hidrofluorocarbonos Los perfluorocarbonos Y el hexafluoruro de azufre En el protocolo Se acordó una reducción De al menos un 5% De las emisiones de estos gases En 2008 al 2012 En comparación con las emisiones de 1990 Entre los países que integran este protocolo Se encuentran Estados Unidos La Unión Europea Y también Argentina El G20 Es un foro Cuyos miembros permanentes Son 19 países Que cada año Cuenta con diferentes países invitados Es un espacio de deliberación Política y económica Que incluyen las perspectivas Tanto de países desarrollados Como de economías emergentes En el cual se tratan Diferentes temáticas Y entre ellos El medio ambiente Y su dramática situación Ante las amenazas Generadas por el ser humano El efecto El efecto invernadero hoy No deja de ser noticia Tanto nacional Como internacional Soy estudiante del profesorado De ciencias químicas y del ambiente De la Universidad Nacional del Nordeste Y el presente trabajo Que trata sobre el efecto invernadero Corresponde a la cátedra Ciencia, tecnología y sociedad Personalmente considero Que ya es momento De que empecemos a formarnos Como verdaderos ciudadanos responsables Capaces de decidir Que cambios Y que estrategias Aplicar Tanto de manera individual Como en sociedad Para frenar el avance Del efecto invernadero negativo Esta problemática Requiere de manera urgente Que todos y cada uno De nosotros Seamos conscientes Del daño Que le estamos ocasionando A nuestro planeta Y que se encuentren En nuestras manos Todas las herramientas Y las posibles soluciones Para disminuir Los daños Que vemos pasar día a día Por esto y mucho más Es primordial Y muy necesario Que todos seamos responsables De nuestros actos Analicemos Si estos contribuyen O no A la preservación De recursos Corrijamos Los posibles errores Y de esa manera Podamos promover Un desarrollo sostenible Considero Que como integrantes De una sociedad Debemos empezar a actuar Exigiendo Que se tomen Y se cumplan Medidas preventivas Que garanticen El cuidado Del medio ambiente Y de nuestros recursos Hola Mi nombre es Susana Camaralini Me encuentro cursando La materia de Ciencia, Tecnología y Sociedad Del profesorado En Ciencias Químicas Del Ambiente Hoy les presentamos Un tema Que muchas veces Lo escuchamos nombran En los medios de comunicación Y que es El efecto invernadero Este Junto con otros Fenómenos Se han ido grabando Con el paso de los años Y tienen Como su causa principal La actividad Del hombre Durante años El hombre Ha hecho uso y abuso De las bondades Que nos brinda la naturaleza Y hoy en día Lo sigue haciendo Si bien hace un par de décadas Hemos empezado a escuchar De los efectos Que estos provocan Sobre la vida humana Y sobre el resto De la vida en el planeta Tanto animal Como vegetal Todos sabemos Que estos daños Son irreversibles Ya no hay vuelta atrás Pero sin embargo Estamos a tiempo De frenar Estos cambios Para que las generaciones Futuras Puedan seguir disfrutando Del planeta Tierra Tal como lo conocemos Hoy en día Si bien Muchas veces Creemos Que este cambio Está fuera De nuestras manos Tenemos una actitud Errada Y nosotros Como docentes Tenemos la función Y el deber De transmitir A las generaciones Futuras A nuestros estudiantes De que si podemos Realizar un cambio Aunque sea mínimo Para ayudar A cambiar El futuro del planeta Nosotros como docentes En química Podemos enseñar Desde el punto de vista De la ciencia Cual es el fenómeno Químico involucrado Que genera todo esto Pero más importante aún Es como docentes Generar ciudadanos Conscientes Que puedan tomar Decisiones En el ámbito político Sobre todas aquellas Actividades Que se quieran realizar Y que puedan influir En la naturaleza Y en la vida humana Nosotros debemos Generar esa conciencia En los individuos Para que el día de mañana No dejen Que avasallen Sus derechos Y que no les quiten La oportunidad De seguir disfrutando De esta tierra Y de todas sus bondades Mi nombre es Joana Soy alumna De profesorado En ciencias químicas Y del ambiente De la UNE Con Virupo Armos un video Hablando sobre El tema Efecto invernadero Correspondiente a la materia Ciencia, Tecnología Y Sociedad A partir de este trabajo Que hemos realizado He llegado a la conclusión De la importancia Que tiene uno De los grandes objetivos Del enfoque de CTS El cual Es formar ciudadanos Activos Y protagonistas De la sociedad Hoy es muy visible Como diferentes grupos Ecologistas O en defensa Del medio ambiente Realizan campañas Para poner en evidencia El daño Que estamos generando A nuestro medio ambiente Y el cual Requiere que nosotros Como ciudadanos Cambiemos esos hábitos Como también La regulación Y la elaboración De políticas públicas Por parte De los que ocupan El poder Para garantizar Nuestros recursos naturales Necesitamos Integrarnos Y conocer Todas las herramientas Que nos puedan permitir Acercarnos Hacia un camino Con vista Al desarrollo Sustentable Y de la importancia De No solo Para nuestro presente Sino también Para nuestro futuro Hola Soy Carla Zamudio Estudiante Del profesorado En ciencias químicas Y del ambiente A través del trabajo Planteado Por la cátedra Ciencia y tecnología Y sociedad Partiendo de la temática Elegida por nuestro grupo En el cual Fue efecto invernadero Luego llegar a cabo La investigación Y la recolección De información Sobre las amenazas Al desarrollo sustentable Me parece muy importante Reivindicar El estudio En ciencias Desde un enfoque CTS Ya que Esta problemática Requieren De manera Urgente Una toma De conciencia Y de acciones Al respecto El cual A través De esta perspectiva Me asegura La formación O tiene como objetivo La formación De ciudadanos Responsables Y protagonistas De las decisiones En una sociedad Es por esto Que las personas Deben saber Sobre el daño Que generamos Con costumbres Que tenemos incorporadas Y que muchas veces Inconscientemente No nos permiten Dimensionar Lo perjudicial Que son Para nuestro planeta Todos deben saber Y tener al alcance Los conocimientos Necesarios Para ejercer Y exigir La toma de medidas Y acciones Que concluyan Políticas públicas Que garanticen La prevención Y el cuidado De nuestros recursos Y medio ambiente Además Aplicar Reemplazos En nuestros hábitos Diarios Con el fin De promover Un desarrollo Sostenible Hoy más que nunca En el contexto De esta pandemia Que estamos viviendo Considero Que nada puede ser Igual Al finalizar Esta etapa Sino que Todos debemos Ser distintos El planeta Nos habla Y nos necesita Y se expresa A través De las catástrofes Que podemos vivir A nivel De la naturaleza Y como futuros Profesores Tenemos la responsabilidad Y la obligación De darles Esas herramientas A nuestros alumnos Para que puedan Conocer Y aprender A generar Esos cambios De hábito Resaltando Que el planeta Es nuestro hogar Y si no cuidamos De nuestro hogar Las generaciones futuras Perderán El derecho De conocer Y disfrutar Digamos Lo maravilloso Que nos ofrece La naturaleza Los recursos No deben Tener un precio Y nosotros Tenemos un rol Dentro del planeta Que tenemos Que reconocerlo Y ser responsables Sobre él Y no olvidar Que todos Pertenecemos A un ecosistema Y que Sin él Nadie podría vivir Y en el cual La superioridad Humana Hoy en día La está llevando A acabar Con las demás Con las demás Con las demás Gracias.